Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo continuación de lo que hemos estado hablando esta mañana en el directito Y del vídeo que ya hemos subido al canal, que está teniendo bastante aceptación Os lo agradezco, para lo que suelen ser mis vídeos ha pillado bastantes visitas en muy poquito tiempo Y es que obviamente es una noticia preocupante Demon Meliodas Modo Asalto ha sido anunciado para la semana que viene en la versión global Ya sabéis que Demon Meliodas Modo Asalto es un personaje que salió un mes después, un mes y un poquito después Que Escanor The One en la versión JP Esto significa que nos han adelantado un festival, nos han metido a Escanor, perdón, a Demon Meliodas Modo Asalto Antes, por la cara, justo después de un banner interesante como es el de Sariel y el de Tamiel Donde mucha gente ha tirado diamantes Y justo antes del banner del aniversario de febrero, perdón, de febrero, de marzo Que va a ser Escanor The One finalmente, yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto Pues bueno, como sabréis, no hay nadie contento con esta, no hay nadie contento con esta noticia Absolutamente nadie Y Sitting, la verdad es que ha lanzado una campaña bastante interesante y bastante bien llevada, para mi gusto Para todas las personas que consuman contenido de forma online Porque obviamente si no estás afiliado o afiliado, no sería esa la palabra Si no estás familiarizado con el contenido de youtubers, ya sea de habla inglesa o de habla hispana Pues obviamente de este tipo de movimientos de la comunidad no te enteras Y si eres un jugador casual y simplemente entras, pues bueno, si ves un Meliodas modo asalto igual le tiras Pero la idea, gente, es que hagamos un boicot contra este nuevo Demon Meliodas modo asalto De nuevo, Sitting es, por así decir, la cabeza de la comunidad Una de las, bueno, de las primeras figuras, de las principales figuras de todo Seven Deadly Sin Grand Cross De hecho, ya sabéis que es el campeón del torneo de influencers que se llevó a cabo hace, creo que fueron 3-4 semanas No sé exactamente cuándo ha sido, pero creo que fue alrededor de hace un mes Y básicamente Sitting ha propuesto esto que estamos viendo por aquí A raíz de la noticia del nuevo Demon Meliodas modo asalto Tenemos esto, es básicamente un boicot a este nuevo banner Bajo el hashtag de boicot asalto Meli Así que, gente, poned esto por las redes Mencionad a Seven Deadly Sin's inglés Obviamente que sería, por así decir, la principal Ponedlo en el foro Ponedlo también, como estáis viendo por ahí, en la Google Play Store O donde soláis descargar vuestros juegos Que si es de iOS, pues de la Apple Store o como sea Vaya, eso es totalmente irrelevante Ratead la aplicación con una estrella Y aparte, poned eso de boicot asalto Meli Para que se pueda, a ser posible Hacer algún tipo de cambio al respecto de esta noticia Que nos ha, básicamente, destrozado por todos lados Ya sabéis que no suelo consumir contenido de Seven Deadly Sin's Grand Cross No suelo consumir contenido de prácticamente absolutamente nada que juego Pero sí que sigo a Sitting en Twitter Y hoy lo han estado comentando bastantes personas por el directo Y es que tiene toda la razón del mundo De nuevo, hay muchísimas personas que dicen ¿Pero cómo nos van a hacer caso? ¿Cómo van a cancelar un banner por esto, gente? Sitting es el campeón, como os he mencionado actualmente De Seven Deadly Sin's Grand Cross O sea, es literalmente el campeón Si no es el influencer más importante de Seven Deadly Sin's Grand Cross No lo es nadie Si la persona más influyente de toda la comunidad Hace este tipo de cosas Ya os adelanto que no se van a quedar callados De nuevo, en el Marvel últimamente está perdiendo todo el respeto que le tenía Pero hay que mencionar que sí o sí, escúchale a la comunidad Y de nuevo, esta queja no viene por el hecho de que haya russeo de contenido Pero es que tiene que russear contenido porque quieren pillar a la JP Esa excusa no me vale A mí el problema, o sea, el problema no es que me russeen contenido Si tú dices, bueno, queremos pillar a la JP Y ya está Pues yo lo acepto Sin ningún tipo de problema Pero si tú me dices en publicaciones anteriores Que nos has escuchado nuestras quejas Que nos has escuchado nuestros problemas A la hora de gestionar los diamantes que tenemos para los banners Y que vas a bajar el ritmo de salida de los personajes Pero es que nunca te lo han asegurado No me jodas, tío De verdad, no me jodas Sí que lo han dicho Han dicho En futuras actualizaciones Intentaremos tener en cuenta esto que estáis diciendo Tío, lo han dicho No te han dicho Lo vamos a hacer Pero Coño Han intentado quedar bien Pues si intentas quedar bien Cumples con tu palabra Y no haces literalmente todo lo contrario Que es meternos Tres festivals En los tres meses Porque tú tienes que tirar 900 diamantes Para que te asegures un personaje Pepe, pero ¿qué hace? No hace falta tirar a todo No hace falta tirar a Kingalitas No hace falta tirar a esto Tira a uno de ellos ¿Y qué? No estamos acostumbrados a este tipo de contenido Si nos acostumbras a un tipo de contenido Y a un tipo de ritmo Al que estamos acostumbrados Estropeas básicamente el ritmo de todos tus jugadores Si haces lo que te sale de las narices Que de nuevo están en su derecho Pero no está bien Así que Objetivo con este vídeo, gente Es unir Tanto comunidad hispana Como comunidad inglesa O como cualquier comunidad Boycott Assault Demon Melee De nuevo Vamos a la aplicación de Play Store Ponemos una estrella Ponemos el hashtag Boycott Assault Demon Melee Lo ponéis también por Twitter Lo ponéis también por Facebook Por donde haga falta Le dais dislike a este vídeo que está por aquí Que actualmente tiene una auténtica barbaridad de dislikes A ver cuánto llevamos ahora 9800 respecto a 3500 personas Que por lo visto les gusta que Les revienten el culo por todos los lados No lo entiendo muy bien Y aparte no sumonear en el banner de Demo Meliodas Asalto Incluso si te gusta De verdad No sumoneéis En serio La idea a conseguir con esto Es simplemente con que hagan una publicación Disculpándose Obviamente pública ¿No? Una publicación del palo de Vale, hemos escuchado que os estáis quejando en exceso sobre esto Y vamos a dejar de hacerlo O vamos a pararlo O vamos a pausarlo Y hacemos que Las ondes de Demo Meliodas Lleguen en abril Que era cuando debería salir Porque en marzo Tenemos el banner De De Escalor de One Marzo Abril Es que de hecho debería ser más tarde Debería ser en mayo Es que debería ser por lo menos en mayo Y no sé Nevermind Y luego pues bueno Aquí nos pone un poco de De meme Y si os importa Si no os importa Pues bueno Ponernos unas cuantas 15 gemitas Por el problema ¿No? Por asustarnos así De nuevo gente No No merece la pena O sea No merece la pena Este juego últimamente se está pasando bastante No me he visto el vídeo al completo Pero de nuevo Es un Es una falta de respeto Para mí es una completa falta de respeto Os lo prometo Os lo prometo De hecho creo que está mirando aquí No lo sé No sé si está mirando aquí Aquí está Es que Me hace mucha gracia tío Porque la gente es muy hipócrita La gente es muy hipócrita Me da muchísima rabia Porque cuando yo he hablado sobre esto En muchas ocasiones Y sobre que no estoy contento con el juego En ciertos aspectos La gente se me tira encima Pero estoy seguro de que De que tanto a City Como a otros compañeros de la comunidad hispana Esas mismas personas Que a mí me critican Les van a lamer el pito Por todos los lados Porque la gente es muy hipócrita Y la gente va A la sombra que más le cobija ¿No? Y esto me da muchísima rabia De la comunidad de internet Hay mucho cobarde Hay muchísimo cobarde Y mucha gente que Que bueno Que va a lo que le interesa ¿No? Que va a lo que le interesa No tengo muchísimo más que decir Gente Esquipead El Demon Meliodas Modo Asalto Poned vuestro descontento En las redes En Google Play Store En iOS Store Como se llame Apple Store En Twitter En Facebook En absolutamente Todos los lados No queremos que esto continúe así Así que City Gracias por unir a la comunidad Un completo detalle por tu parte Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Haced Bueno Compartid la publicación Si os parece interesante Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!